...siete mesas receptoras. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Van a continuar hasta las 5 de la tarde observando? Es que yo no sé, yo no sé, como yo nos oponemos, yo no voto, nunca he votado, ni voy a votar, ni voy a ser votado Tazoco, entonces no tengo información porque no la estoy pidiendo. Pero cuando hacen su ritmo, ¿permite que los demás voten? ¿Permite que los adversarios lleguen a votar? Esa es una cuestión, los ciudadanos si quieren votar, pues que voten. ¿Y si este resultado es...? Que sean acarreados, pues pobres acarreados. ¿Y la gente si no vota también? ¿Sería mal que la gente no votara por no votar? Mira, es domingo, hace sol, la gente quiere estar en su casa, no sé si hay partidos de fútbol o algo, no sé, que puede haber mío, creo. No hay señal.